Bueno, hablamos de obra pública en la Municipalidad de Santa Fe. Hemos hablado en distintas investigaciones, en distintos colegas, en distintos medios, en más de una oportunidad de algunas empresas, que son las que siempre aparecen en la concesión de obra pública en la Ciudad de Santa Fe, obra pública financiada por nosotros los santafesinos, por el municipio de la Ciudad de Santa Fe. Está con nosotros el colega Pablo Bosch. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vos le pediste información a la Municipalidad a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Exactamente. Sí, es una forma de trabajo que la vengo desarrollándose bastante tiempo. Está vigente desde el 2009 esa ordenanza que le permite a cualquier persona dirigirse con un pedido escrito a cualquier dependencia municipal y solicitar información sobre cualquier tema que involucre a la Administración. Si no hay algunas restricciones en cuanto a, por ejemplo, datos personales o resguardados por el secreto fiscal o bancario, que por algún motivo están en posesión de la Municipalidad, sobre todo en la parte impositiva, no te los brindan. Pero después, detalles sobre aspectos del presupuesto, de la gestión, de decisiones, es posible, digamos. Y es un buen ejercicio para ir conociendo el manejo de la gestión municipal. En este caso vos pediste el listado de los concesionarios de obra pública del Estado con las respectivas obras, con los contratos que las habilitaban y el importe y de dónde salían los fondos desde el año 2008 hasta el 2015. Al 2015, exactamente. A ver, esto tiene relación con un trabajo previo, que creo que alguna vez también lo comentamos, sobre conocer a los hacedores de la ciudad. Hay una idea de que la ciudad se construye solamente por decisión del Estado. Pero en realidad hay actores privados que son dominantes en lo que es la construcción concreta de la ciudad. Y atrás de eso hay fondos públicos, hay procesos de toma de decisión y hay objetivos estratégicos también, que es bueno conocer cómo se los toma y quién participa dentro de esos procesos. Nosotros habíamos estado buscando inicialmente información sobre la obra privada para compararla con la obra pública. Y ahí en ese momento lo que encontramos fue que la obra privada en la ciudad de Santa Fe se concentra mayoritariamente en el área de Bulevares, en el macrocentro, y que en el transcurso de 5 años, a valores de costo, excluyendo rentabilidad, sumaron cerca de 3.000 millones de pesos. En ese mismo periodo... ¿De inversión? De inversión. En ese mismo periodo, el gobierno local, en el conjunto de la ciudad, invirtió poco más de 500. O sea que el sector privado supera en 6 a la inversión pública. Por lo tanto, la expectativa o la necesidad de discutir un modelo de ciudad y orientar el desarrollo, no es solamente con los fondos públicos, sino necesariamente hay que involucrar y dar señales y orientar desde el Estado al sector privado. Esa fue la primera aproximación. Y todo esto también desde experiencias de otras localidades, de otros países, en donde el Estado orienta con incentivos financieros, con incentivos impositivos, la inversión privada para que sea más homogénea y equilibre la ciudad y no desequilibre como está pasando en Santa Fe. Y ahí aparece la construcción pública. Encontramos varias cosas. La primera, que de 200 proyectos que se licitaron y se adjudicaron en este periodo 2008-2015, 133, si no recuerdo mal, porque estoy hablando en memoria, pero 133 fueron adjudicados a un grupo de 17 empresas. ¿17? De 17. Esto es, disculpa más Pablo, con los fondos públicos del municipio. Esto es licitación convocada por la municipalidad. Municipalidad. Que se financia con fondos propios o con fondos nacionales. La provincia, cuando hace una obra en la ciudad, licita en forma directa, digamos. La provincia. No lo hace a través de la municipalidad. La nación, sí, la nación lo hace a través de la municipalidad. Entonces, encontramos ahí un grupo de 17 empresas que concentran una importante cantidad de contratos. Que traducido a montos licitados y a valores históricos no actualizados por los costos de la construcción, representan que ese pequeño grupo recibió adjudicaciones equivalentes al 70% de la obra adjudicada por la ciudad. Ahora, perdón, que de la nación no debe haber muchos fondos, debe ser nada de la nación. Como está esto tomado en el 2015, era poco. Acá hay uno, por ejemplo, el primero. Convendría ahora comenzar a ver, sobre todo en el 2016-2017, que ha habido una fuerte inversión nacional, bueno, comenzar a hacer el seguimiento. Pero hicimos el corte al 2015. Hay otra cuestión también que llamó la atención. Nosotros encontramos, por otra fuente informativa, que es el informe que hace la Bolsa de Comercio junto con la municipalidad, que se llama Cómo Vamos, que hay una serie de parámetros que se van midiendo desde el 2011 en adelante, que hay 310 empresas de construcción registradas y tributando el DREI acá en la ciudad. Que potencialmente podrían ser participantes de las convocatorias de obra pública de la ciudad. Pero solo 44 recibieron alguna licitación, ganaron alguna licitación, y de ese grupo más pequeño, 17 se quedaron con el 70. Entonces ahí también aparece un dato que invita a alguna discusión sobre si la forma de adjudicación de la obra pública, la forma de plantearla en cuanto a su complejidad y a su manera de largarla al mercado, no puede ser revisada y servir de motor a un desarrollo más equilibrado también de un sector que genera mucho empleo y que tiene muchas actividades conexas vinculadas. O sea, es un tema para abrir a la discusión. Hay otra cuestión también que es interesante. Entre 2011 y 2015 se perdieron más de 100 empresas registradas del rubro de la construcción. En el 2011 había 495 empresas registradas, en el 2015 310. Es para preguntarse si este también proceso de concentración en la obra pública también no se traslada a un proceso de concentración en el sector que termina dejando fuera de juego a algunos actores que quizás, evidentemente, son los más pequeños y que quizás en mano de obra son importantes y no quizás en escala productiva. Pero bueno, son puntas que se abren que me parece que merecen la discusión y el abordaje desde la política, desde la actividad más específica. Hay otro aspecto que también lo señalo y que me parece que es claramente político y tiene que ver con la fortaleza de cada sector para incidir sobre el rumbo de la ciudad y las políticas públicas. Me llamó mucho la atención un encuentro de hace unos días en el Consejo Municipal donde la Cámara Argentina de la Construcción, Filar Santa Fe, se reúne con los concejales y le plantean a los muchachos, aprueben rápido los 300 millones de pesos de endeudamiento porque nosotros entendemos que podrían dinamizar la actividad. Le estaban diciendo, los contratos que vamos a ganar nosotros, por favor, aprueben. Dale porque se van a dar laguita. Ese es un aspecto. Está bueno que haya sido a la luz pública, con fotos, con comunicados y que podamos todos tomar nota de este hecho político y eventualmente tomar posición y actuar en consecuencia. Pero también ahí hubo otro planteo que creo que es el más complejo en donde los constructores le pedían a los concejales ser incorporados en la comisión que revisa año a año la normativa para edificación en la Ciudad de Santa Fe. La Ciudad de Santa Fe tiene normas de edificación que están contenidas en un reglamento de ordenamiento urbano. Es reciente, desde el 2011. Fue fruto de un debate, una consulta ciudadana y bastante intensa en su momento donde participan los concejales, participan la academia a través de las distintas universidades y los colegios profesionales. Los receptores o los ejecutores de esas normas que se dan las constructoras no están adentro de quien ajusta, define si en tal barrio podés hacer un edificio de dos o tres pisos más altos o si tal zona puede ser habilitada para torres o si una plaza puede ser transformada en cochera. En eso no participa directamente el sector privado, en forma institucional y abierta. Bueno, ahora se está pidiendo incorporarlos. Debería ser también parte de una discusión y una alerta sobre cómo algunos sectores que quizás en cuanto a cantidad de empresas o de volumen de facturación no son relevantes pero en cuanto a capacidad de lobe e incidencia en lo público son muy fuertes. Hay una empresa de listado que, voy a omitir mencionarla, que está en el número 17, el ranking de montos facturados que quebró a mitad de camino. Sí, sí, sí. Una vi. Pero en el primer tramo, digamos, recibió una torta. El primer tramo fue importante. Muy importante. A ver, uno ve que hay muchas empresas con solidaridad y fuertes con historia en Santa Fe que están dentro de ese grupo que captura la mayor cantidad de contratos públicos. Hay otras que quizás por especialidad vienen de afuera y también obtienen buenos contratos. Hay una empresa de San Luis que tiene un gran desempeño nacional en temas de iluminación y está tomando una fuerte presencia en la ciudad. Hay otra empresa de Buenos Aires especializada en obras hídricas y drenaje de canales y entubamientos que también está en Santa Fe, a tal punto que tiene sede central en Buenos Aires, en un municipio de provincia de Buenos Aires y aquí en Santa Fe por el volumen de actividad que ha logrado capturar. Hay una empresa de corrientes que en los últimos años, digamos, comenzó a ganar licitaciones aquí en la ciudad de Santa Fe y tiene también una presencia importante. A ver, esto no implica nada en términos irregulares ni en términos de sospecha de ilícito, pero me parece que hay algún dato de orientación de gestión política, algún dato de resultados de gestión pública que valen la pena ser analizados. Cuando uno los pone en contexto, me parece que toman una dimensión que no se puede dejar de señalar. Estaba repasando algunas de las obras. ¿Esta es la información oficial que te acercaron? Sí, 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 eso es una planilla con el detalle hora por hora. Hay algunas obras que están muy bien detalladas, concretamente qué es lo que se hizo, otras no tanto, que por ahí, digamos, estaría bueno tener más el detalle. Esta es una ventana porque esa planilla tiene la descripción genérica de la obra, el monto y el decreto que aprueba el contrato. A partir de ahí uno va, consigue el decreto y tiene una descripción más de acabada y conoce el detalle de cada... De algún modo, seguramente el paso siguiente. Pero lo que nos llamó mucho la atención, no tenemos por ahora parámetro de comparación. Pero sí, todos sabemos que está muy instalado y forma parte de la preocupación de la discusión pública, la concentración y los criterios de distribución de la obra pública aquí en esta ciudad, en la provincia, en cualquier rincón del país. Dentro de las 17 empresas que se quedaron con el 70% de la obra pública, ¿hay algunas que se destaquen? Porque además, dentro de ese grupo de las 17, particularmente el peso es importante. Sí, las primeras tres son importantes. Mundos Construcciones, Inar y Ponce. Tienen una... Ponce. Sí, sí, tienen una importante cantidad. Hay otra cuestión que también hay que marcarla, porque quiero despejar la sospecha rápida. Quiero plantear esto en términos de, digamos, primero, confrontación de datos y discusión política. Presentarse una licitación implica una capacidad técnica de gestión importante. Seguramente quien ha ganado muchas va sacando ventaja respecto de quien recién va arrancando. Muchos de los que no ganan, después terminan siendo contratados como subcontratistas. O sea, el sector se mueve y abre el juego. Ahora, esta concentración se traduce en poder político, en poder de lobby. Y es lo que vimos hace poco tiempo en el Consejo Municipal. Entonces me parece que ahí el Estado Municipal, la reivindicación del rol del Estado como orientador de las actividades económicas de un territorio, o en este caso la ciudad, podría tener algo para decir. La sociedad también, pero inicialmente el Estado. No, te quería marcar esto, que es un dato nada más, pero por ejemplo tenés la gran mayoría muy detallada. Sí. Porque, un ejemplo, abastecimiento de agua potable en la ejecución de la red distribuidora en la cañería de refuerzos en Barrio Los Troncos. Bueno, plan director de desagüe pluvial, la ciudad de Santa Fe y defensa contra inundaciones en la Cuenca Oeste, en la etapa 1, obras de cuenca en Derque y Gorostiaga y calle Entre Ríos, otro contrato. Pero, algunas otras no dicen demasiado, iluminación de varias calles de la ciudad. Sí. En este caso, Coemí... Bueno, el decreto está largo. No, está bien. Es simplemente una planilla. No hay... La posibilidad de seguir buceando existe, y además me parece que también es para reivindicar. A ver, esto no es fruto del espionaje ni del robo de información. No, no, es información. Esto es un mecanismo público establecido que... Acá se zanja también algo que veníamos charlando en algún momento que tenía que ver con los gastos del Super TC2000. Mirá esto. Año 2014, iluminación, circuito callejero del TC2000, 2014, ¿no? Bausa Ingeniería o Bausá. 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 Casi un millón de pesos gastó la municipalidad para iluminar el circuito callejero. En el 2014. Pero si te vas al 2015, la misma empresa, iluminación, circuito callejero, TC2000, un millón cuatrocientos mil pesos. Porque esto está bueno para que los ciudadanos también conozcamos cómo se manejan algunos fondos públicos. Digo, y cito el TC2000 porque en su momento nosotros lo charlamos, dijimos cuánto se gastaba, qué pasaba entre uno de los sistemas y la iluminación. Hoy hay un aspecto vinculado a la posibilidad del ciudadano individual organizado respecto a la obra pública que también surge en este proceso de indagación que no está volcado en la nota pero que viene bien señalarlo. Nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos una ordenanza que establece un mecanismo de control, obeduría ciudadana sobre determinadas obras públicas. Cada una de estas obras que fue licitada podría haber sido seguida y auditada por una comisión de vecinos que se hubiera presentado al municipio a pedir el acceso a la información y poder conocer el desempeño de los trabajos, alertar sobre consecuencias, ustedes acá en el canal, en las páginas de los diarios, en las radios, a diario aparecen reclamos por una obra mal concebida, un desagüe mal terminado, un pozo mal tapado, o sea, dificultades que el vecino recibe por la ejecución de la obra pública. Muchas de esas cosas podrían sacarse si el vecino podría alertar o estar haciendo un seguimiento más directo a la obra pública. Bueno, ninguna de estas obras, en ningún caso de estas obras se constituyó esta Junta de Veduría Ciudadana o de Control Ciudadano. Básicamente porque el vecino no sabe que esa herramienta la tiene y por lo tanto no está en condiciones de usarla y tampoco el municipio, digamos... La promoción. La promoción o la milita. Sale un aviso chiquitito cuando se publica en la web la licitación diciendo aquellos interesados en constituirse como vedores, o sea, eso y nada de lo mismo. Pero también nosotros tenemos herramientas y posibilidades que es bueno que se las comience a conocer, que eventualmente si no funcionan porque está mal diseñado el dispositivo, modificarlos, pero es importante que también entendamos que en esto se va definiendo el rumbo de la ciudad, acá se define para dónde crece Santa Fe y hoy por hoy no son muchos los que están participando de ese proceso de toma de decisiones y hay herramientas que también las estamos desaprovechando. Pablo, te pregunto, decías 6 a 1 la proporción de la inversión privada contra la pública, más o menos. Sí, hasta el 2015, posiblemente ahora ha habido... En la ciudad. En ese, no sé si pudiste hacerlo, si pudieron verlo y tener el dato, ¿equilibra al menos con ese porcentaje el municipio desde el Estado la inversión territorial? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, se entiende. Si los privados concentran... La ciudad sigue creciendo básicamente en el macrocentro, el Estado compensa en el resto de la ciudad, no equilibra el mismo número, te indica que cada vez se va concentrando más en la zona de bulevares. Ha habido algunas adecuaciones de la norma, sobre todo esta a partir del 2011, que habilitan otras áreas de la ciudad para que se comience a construir, que son las avenidas. Quien transite y mire para arriba Aristóbulo y Facundo Subiría va a comenzar a ver que van apareciendo tímidamente torres hacia el norte, pero es un modelo de construcción basada en la torre, en la zona comercial ya consolidada. Ahí hay otras posibilidades que no se están explorando. En su momento se puso en discusión en el Consejo Municipal cuando se introdujo este concepto de la plusvalía urbana, que era una idea que impuso la canjejala Vanessa Odi y también acompañó en su momento Simoniello, en donde aquel privado que invierta en áreas consolidadas, que indirectamente reciba una mayor ganancia, un mejor precio por la inversión previa del Estado, es lógico que compense al Estado mediante un extra. Ahí aparecieron los convenios urbanísticos. El problema es que la gestión de Mario Barletta vetó esa cláusula y redujo los convenios urbanísticos, o sea, la obligación de compensar, solamente cuando el Estado te da una excepción a la norma. Te permitía construir más alto o dejar menos superficie sin edificar. Entonces se redujo mucho la posibilidad y el efecto distributivo de esta cuestión. Pero ahí también hay un tema para conversar. Cada inversión privada nueva que hace crecer edificios, espacios y demás en el centro de la ciudad, o entre los bulevares, le obliga al Estado municipal, después, a poner más guita en inversiones ahí, porque tenés que pavimentar más veces la calle, tenés que mejorar el servicio de cloacas, mejorar los servicios. Entonces, digamos, es todo un embudo que lleva al Estado. Además, hay efectos indirectos que se expresan en el conjunto de la ciudad. Se están construyendo muchos edificios de departamentos, se supone que son para habitarlos. El problema es que la mayoría, pero te diría casi el 90% de las obras, son departamentos de un dormitorio. O sea, no están pensados inicialmente para una familia. O sea, esa inversión no está pensada para cubrir la demanda habitacional de la mayoría de los que necesitan. Es una inversión que además está medida en términos comparativos. O sea, el ladrillo compite con el poroto de soja. Entonces, los precios van en función de la evolución del dólar y no del poder adquisitivo de la gente. Que un departamento a la venta en el centro tenga determinado valor, y eso se traduce en un alquiler que también va creciendo, derrama y arrastra al resto de las construcciones y alquiler en el resto de la ciudad, que quizás no están en zona favorecida. O sea, indirectamente la construcción dinamizada exclusivamente por estos criterios de rentabilidad termina arrastrando precios y provocando efectos en el conjunto de la economía local. Entonces, me parece que son cuestiones... Y esto, digamos, no es un descubrimiento ni una cuestión que se nos ocurrió a nosotros. Está escrito. El arquitecto César Carly viene advirtiendo sobre esta tendencia en Santa Fe y forma parte de las preocupaciones urbanísticas de cualquier ciudad de Miranoporte como Santa Fe. El asunto, bueno, hay que encarar al tema y metérse con él.